Donde el río se queda y la luna se va Donde nadie ha llegado ni puede llegar Donde juegan conmigo los versos en flor Tengo un nido de plumas y un canto de amor Tú que tienes los ojos mojados de luz Y empapadas las manos de tanta inquietud Con las alas de la fantasía me has vuelto a los días de mi juventud Pequeña, te digo pequeña Te llamo pequeña con toda mi voz Mi sueño que tanto te sueña Te espera pequeña de mi corazón La luna, que sabe la luna La dulce fortuna de amar como yo Mi sueño que tanto te sueña Te espera pequeña de mi corazón Te espera pequeña de mi corazón